como les dije a este temporal es cosa ser esto está haciendo voz no, seguí pues, dale este amigo ya le dio pena, no vas a creer no empezaba, dale pues, dale pues otra vez que manera en los peres yo por eso les dije dale pues dale pues ya tuviste miedo una de las pelas que ya está comentando esto es Miguelito, yo la arreglo como lees, como lees dale, dale y no le estabas haciendo pues, porque a la cámara le tienen miedo pues una niña chila como lees la niña chila ahí si está vieja, como cuando le estás haciendo cuando está haciendo fila hay que decir, allí si no, no te da pena 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 es bueno el sol está fuerte ¿qué hora son? como las seis y media no, pero temprano como las seis y media miren como está el sol ya no, está bien fuerte ya es que hay como que sale el sol más ligero más que ya está cambiado el tiempo esta es la china esta es la china china popo china popo allá hermano vamos a ver Miguel, tal vez logra logra comenzar a bien así como estaba hablando de hoy lo que le digo a esta lucha es que el estadio va a estar hace horas para jugar ah no, 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 no no, no no sé va a ir a jugar entonces te vas a montar la carmen ah yo me dormí a las 7 Hola a la norte Muy bien ¿Y vos para ir a jugar también? Sí, vamos a ir a jugar ¿También es bueno igual que Miguel? Más o menos cubrimos el puesto ¿Pues Miguel de qué es bueno? Es bueno ¿No sirve entonces para jugar Miguel? No, nunca lo he visto jugar yo a Miguel ¿Entonces vos jugás en otro equipo? Yo juego en otro equipo ¿Tú es bueno para jugar? Más la defensa El otro menos vamos a enfrentar La pelota echó el gol Ah, él mismo echó el gol Ah, pues bueno, es peligroso este Vamos Miguel Vamos a hacer un gol, querida va Miguel ¿No te acuerdas? ¿A dónde llegó? Aquí en la cura de mi equipo no salió No salió ¿Cuál es esa? Chimbea, Miguelito Chimbea ¿Es cierto eso Miguel? Vamos Miguel Nosotros menos vamos a ver las caras con Miguelito Ah, se van a enfrentar los equipos seguro Ah, chulada ¿Y los espajajos? ¿Ya tomes eso? Miguel Miguel, ¿es cierto que echaste el gol en tu propia meta? Porque tienes errores esos grandes jugadores Ah, ¿entonces es cierto? No, pues sí, pero no fue porque yo... Y los chismes ya te dio Se me la salviste, ¿no? Jajaja Y yo por pegarle y el maje le pegó Y yo le quise haber despejado Y solo con la punta del taco Entonces se le desvía así Ni se meñó, hermano O sea, vi que ustedes... No, dice Miguel, es bueno para chacote Es bueno para jugar este Miguel, ya vi Es que tiene todos los plantas hasta para caminar Es defensa, ¿o qué es defensa? ¿O qué es muy bien? Sí, sí, es que es peligroso Mire, yo juego de defensa a la media y portero a la vez ¿De qué es este nombre? ¿Entonces vos jugas adelante? Yo cuando ando en los tacos porque a jugar voy Es que este no, sí Sí, es barba usted Es que sea solo para acordar corriendo ahí, pero ahí anda, amigo Sí, pero tiene esta figurita ahí en la boja verde Sí, ahí también figura ¿Entonces te han dejado estos atrasados? Sí, como uno de los grandes divos Ah Ellos comieron más adelante, no me avisan a mí para que me dejara Ah, por eso Y después andan hablando que me dejaron, que no sé qué, que no sé cuánto Ah, empiezan primero ellos Ah, yo pensé que tenías más pos Pues yo ordeno más de todos modos Ah Pero ahorita dice Miguelito que vamos a ayudar a ordenar Este que es Miguelito Ah, sí, este es Miguelito, es bien Ah, yo te lo ordeno Pues sí ¿Ya no quieres trabajar ordeñando, dice? No, ya no Ya no ¿A dónde vas a trabajar, Miguel? ¿A dónde vas a trabajar el otro año? Ah Sí, dice ¿Te tienes feo a Miguel? Este Miguel yo creo que Bueno, tal vez aprende, va No, 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 ¿está trabajando? Este vez aprende porque está bicho ¿Tresenta y cuántos años tenes Miguel? 22 ¿si que va a ser 22? mentiroso ¿cuánto hay que tener Miguel? ¿y estas quieren entrar otra vez? 31, si, repite 31 cuando tienes Miguel ¿y estas? ¿de metiche? si, pues si, quiere entrar ahí estamos amigo, entonces entonces vamos a ir a ¿qué vas a hacerlo? ahorita vamos a ir a vacunar vamos a grabar otros videos ahí estamos otro video next video en el next video este es cuartión ¿y el papá que me vas a dar a mí? ¿vamos a hablar inglés? dale, dale, pues hable antes de cortar el video aquí no, hombre, dale no, hombre, ya ahorita ahí estamos amigos vamos a ver en el otro video ahí estamos amigo ahí estamos amigo